Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Familiares y amigos de uno de los hombres que murió baleado la semana pasada en la colonia Los Olivos, sufrieron un ataque a balazos cuando se dirigían al panteón municipal. La agresión ocurrida cuando iban en caravana fue por las calles Nicaragua y Coahuila en la colonia Arbide y dejó como saldo una menor de un año y ocho meses con dos impactos en la pierna izquierda y un niño de 13 años con una herida en la pierna derecha. La persona que iban a enterrar se llama Sergio Israel de 20 años de edad, apodado El Chito, quien murió en la colonia Los Olivos después de ser baleado el pasado 29 de agosto. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato reprochó la falta de resultados en el primer informe del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Román Cifuentes, dirigente estatal, señaló que a un año de gestión a Guanajuato le deben seguridad y economía. Cifuentes reprochó que la federación haya quitado 80 millones de pesos para seguridad en el Fortaseg a la entidad. La comisionada de seguridad en Guanajuato, Sofía Huet López, señaló que la solución para acabar con las extorsiones en el sector constructor no es ocultar ningún dato. Aseguró que es la autoridad la que debe responder ante este delito. Y es que la semana pasada el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Javier Padilla Guerrero, pidió a las autoridades no revelar las empresas que ganen obra pública, así como los montos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.